del señor don jose alfredo jiménez esto que dice así vámonos que no somos iguales dice la gente que tu vida y mi vida se van a perder que yo soy un canalla y que tu eres decente quiero seres distintos no se pueden querer pero yo ya te quise y no te olvido y morir en tus brazos es mi ilusión yo no entiendo esas cosas de las clases sociales solo sé que me quieres y que te quiero yo vámonos donde nadie nos juzgue donde nadie nos diga que hacemos mal vámonos alejados del mundo donde no haya justicias ni leyes ni nada no más nuestro amor no más nuestro amor no más nuestro amor no más nuestro amor Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicias Ni leyes Ni nada No más nuestro amor Que no somos iguales Dice la gente Desde el hostal de Larpa En Durango Durango Hoy por hoy Soy el trovador del Arpa de México Su servidor Saúl Sepúlveda Gracias Feliz domingo Gracias por ver el video Gracias por ver el video